Y nos vamos de Uruguay hacia Brasil, porque recuerdan que ayer les informábamos que allí viajó el canciller de la República, invitado a la reunión del G20. Justamente, el canciller Omar Paganini allí pidió una pausa en el conflicto en Gaza, donde calificó realmente existe una terrible crisis humanitaria. En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 y países invitados, el canciller uruguayo brindó un discurso donde pidió una pausa humanitaria en la franja de Gaza. Últimamente hemos presenciado un claro aumento en las tensiones internacionales. La guerra está en muchos rincones del mundo, comenzó diciendo Omar Paganini. Enseguida se refirió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Insistimos en los principios de integridad territorial y autodeterminación. El derecho internacional y las instituciones multilaterales son el camino para resolver conflictos y la acción militar unilateral debe ser firmemente condenada, señaló. En relación al conflicto en la franja de Gaza, el canciller recordó que Uruguay condena los brutales ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre y la toma de rehenes que aún están en cautiverio, así como las tácticas terroristas que utilizan a la población civil e instalaciones como parte de los esfuerzos de guerra. En ese sentido, aseguró que Israel tiene derecho a la autodefensa y la seguridad. La situación en Gaza es una terrible crisis humanitaria y se debe hacer todos los esfuerzos para lograr una pausa que pueda atender la situación humanitaria, detener las víctimas civiles y liberar a todos los rehenes. Podría servir para buscar un camino hacia una paz sostenible, indicó. Creemos que la paz duradera solo se puede sostener en una solución de dos estados en Medio Oriente, agregó Paganini. Por último, agradeció la invitación a participar de la cumbre porque es esencial que nuestras voces sean escuchadas para encontrar soluciones más integrales y tangibles a los problemas que tenemos ante nosotros, expresó. En Uruguay seguirán encontrando un socio confiable, siempre dispuesto a participar en una conversación productiva y abierta sobre nuestro futuro colectivo, agregó el Canciller.